Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Al momento te informo que Calce de Independencia está con lento avance desde el sur desde Calle Hospital a Calle General Villa Gómez, al igual que Federalismo, al sur, de Herrera y Cairo a la Avenida Hidalgo. En su sentido contrario también lo tenemos similar de Niños Héroes a Pedro Moreno. Javier Mina está con carga vehicular de Calle Manuel Doblado a la Calle Galeana, aquí ya nombrada Juárez. En otro punto, Carretera Chapala está con circulación pesada hacia el aeropuerto del Álamo a la Colonia La Capilla. Asimismo está Juan de la Barrera en sus dos direcciones de la Avenida Emiliano Zapata a Periférico y viceversa. Por otra parte, Lázaro Cárdenas con tránsito moderado en ambas vialidades de Francisco Silva Romero a Mariano Otero. Respeta los límites de velocidad establecidos. En este momento la temperatura está en 25 grados centígrados. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.